9 de la mañana, 45 minutos, el contador dice que no estamos bien, lo cual es totalmente real. Contador, ¿cómo le va? Buenos días, bienvenido. Pero no estamos tan mal. Muy buenos días, muchísimas gracias a todo el equipo. ¿Está tranquilo? Bienvenido. Gracias, igualmente. Bienvenido, lo extrañaba. Sí, yo también lo extrañaba. Ahí le dejé un bidoncito de diesel en la entrada. ¿A usted la consigue? Porque en el país no hay diesel. No sé si seré yo, oye, todas las de la zona. El que tiene contacto hace lo que quiere. No, no, no es tan así. Pero ya son 19 las provincias que no tienen diesel. En la provincia de San Luis está faltando el combustible. El que no quiere reconocerlo porque vive en una irrealidad. Bien, vamos a la terminal y pregúntese si hay un colectivo que no haya llegado a Buenos Aires, de Mendoza, de algún lado, por falta de combustible. Yo fui ayer, mandando una encomienda y se preguntó. Le digo, ya, ¿habí de una? ¿Tenían todas? Ana, todos los colectivos llegan y dicen, no, combustible no hay problema. Le llegó la encomienda a usted. Yo le envié a Merlo un saludo a la gente de Carpintería, de Santa Rosa, de Gondara. ¿La está llevando para allá? ¿La está llevando para allá? No, yo nací en Santa Rosa, de Gondara. Yo la traigo. Hay otros que la sacan de la provincia. Yo la traigo de Brasil. El contador pregunta, ¿tiene ahorro? Pero dígame la verdad, no me mienta con el corazón. De ahora en más, de lo que usted me conteste, va a depender nuestra relación de ahora en más. Sí. El contador, mire que yo me doy cuenta, yo tengo un sub, desarrollé en el hospital un superpoder que me doy cuenta cuando las personas me mienten. Mire, yo lo miro. Contador, ¿tiene ahorros en dólares o en pesos? Pesos, dos plazos fijos en un banco local. Qué bien miente, ¿eh? Qué bien miente, qué bien miente. Felicitaciones a la mentira del año. Yo hago lo que digo por televisión, por radio, lo hago yo personalmente. Muy bien, muy bien. Y lo digo porque me da resultado. Pregunto, hoy se va a conocer la inflación. ¿De cuánto va a ser? Ya habíamos comentado, creo que va a ser 5.4, nosotros habíamos dicho 5.5. ¿No había dicho 4.5 usted? No, no, no. El señor Sergio dijo en algún momento, dicen los diarios de Buenos Aires que la inflación puede ser menor al 4. Yo le dije, no, es imposible porque aumentó el combustible, hubo varios aumentos en este mes, en el mes de mayo, digamos, estamos hablando del mes de mayo, junio está en curso, y dijimos que era muy complicado, más que lo hemos visto en declaraciones de algunos dueños de supermercados que especulan, que suben los precios. ¿La culpa es de los especuladores? En parte sí. En parte sí. La culpa, el presidente de México dijo que la culpa era de la política. Conclusión de los políticos, conclusión de los que manejan el país. Acá tenemos un 10% de la población, menos del 10% de la población, que son dueños de casi el 90% de la riqueza en la Argentina. Y a esa gente no le importa si vos mañana vas a comer o no. Ellos quieren ganar la renta inesperada y la van a ganar. ¿Por qué pasa ahora y no pasaba antes? Pasó siempre. ¿Y por qué se vive peor ahora que antes? Y en la época, peor vivimos en la época Macri que cerraban todos los días fábricas. Yo aclaro porque, siempre aclaro porque siempre hay algunos que toman extensión. Hoy usted pone un aviso, hoy usted pone cuántas fábricas abrieron en los últimos 30 días y le va nombrando. Hay un millón, ya hay un millón y medio de puestos de trabajo. Cuando en el gobierno anterior, en la Argentina. Pregunto, pongan así en internet, Sergio lo va a colocar ahora. Sí. Colóquelo, por favor. Está dando órdenes a Bastía. ¿Cuántas casas hizo Alberto Fernández del 2019 a la actualidad? Ya le voy poniendo un número. Póngalo ahí. ¿Y cuántos hospitales de alta complejidad ya han inaugurado este gobierno nacional? En San Luis nada más. Bueno, exceptuemos San Luis porque ya hemos dicho que San Luis es una excepción. O sea, en pleno COVID acá se inauguraban casas, en pleno COVID se inauguraban hospitales. Y bueno. Pregunta. Sin embargo, acá, en San Luis, ha perdido el peronismo. Se ve que no les gusta que hagan casas, se ve que no les gusta que hagan hospitales, porque acá ha ganado el macrismo ampliamente siempre en las últimas elecciones. Legislativa, cuando fue presidente Alberto, perdió con Macri. Bueno, no se me vaya el tema. ¿De cuánto va a ser la inflación? ¿Alberto Rodríguez? ¿De cuánto va a ser la inflación? No, no, no. Es una realidad. O sea, yo veo una realidad. Usted me dice, pero la vemos. Yo voy y acá, Sergio, cada tanto, ustedes en el canal, cada tanto están. Inauguran con Carvan, Merlo, tantas casas. Van a hacer tantas casas. Estuvieron el viernes pasado el secretario de Vivienda y explicó dónde se van a hacer todos. Eso en ninguna provincia. No, no, obviamente. Lo que pasa es que la provincia no pasa en ningún lado. Entonces, yo pregunto, que ustedes me hablan de la política. Acá, díganme, ¿cuál es, digamos, cuando se han decidido las elecciones de legislativo, de presidente, cuál es el sector que siempre ha ganado? La oposición, la oposición. Entonces, yo pregunto, ¿qué ven? ¿Qué ven la gente? Digo yo, si en economía en San Luis se hacen casas, se hacen hospitales. Bueno, pero hay algo que es cierto. En la provincia no las hace el presidente. Ningún presidente. No, 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 pero yo pregunto, vamos a nuestra provincia. Vamos a nuestra provincia. Acá en San Luis, acá en San Luis. Muy poca. ¿Cuántas? 40.000 en el país, dice Fernández. ¿Le dije así? Bueno, ponga cuántos hospitales han inaugurado de alta complejidad. Lo tiene retando, Bastido. Bastido, ponete a la urate, está diciendo el contador. No, le quiero decir a la gente que eso sale. Ahora, si yo veo Clarín, yo no digo amén cuando termino de leer Clarín. Hay mucha gente que lee y dice, esta es la verdad, esto es lo que nos rige. Y no es así. No, obviamente. No es así. Pero por eso le digo, en nuestra provincia no se refleja eso. Y yo después veo que en las votaciones, que uno dice, no se refleja eso. Y me duele. Porque hay mucha gente que vive en casas sociales, que está bien. Sí, pero pasa que... Y yo digo, está bien. Yo ahí me estoy metiendo en otra zona. En la provincia de San Luis, no al país. Bueno, pero dígame usted, en la provincia de San Luis, cómo han sido las últimas elecciones. ¿Ha ganado el peronismo acá? Le digo, en la última legislación metió la oposición dos diputados nacionales y no es uno. ¿Me entiendes? Uno. Entonces yo pregunto, o no se está transmitiendo bien lo que se hace económicamente, y si ya en nuestra provincia no se está transmitiendo bien, entonces a nivel nacional pasa lo mismo. El delam, el delam. Pasa lo mismo. Claro. Porque si yo veo que un presidente no hizo una casa, una casa, y veo hoy que en dos años, después de COVID, que tuvieron solo ocho meses de libertad de comercio desde septiembre del año pasado a ahora, y han hecho 40.000 casas, y van a inaugurar más, y vimos el secretario de vivienda el día viernes, en nuestra provincia, y yo digo, como vuelvo a repetir, estamos mal, pero no estamos tan mal. Porque si yo veo que un país a nivel nacional se construye en casa, se construye en hospitales, a nivel provincial, y yo voy a ver las elecciones y digo, algo nos está transmitiendo bien. La economía nos está transmitiendo bien. Vamos a la realidad de nuestra provincia. En la última elección hubo dos diputados de la oposición y hubo un solo diputado de la oposición. Entonces digo, vamos a la economía, se hacen casas continuamente, y lo vemos, no es que vamos, vemos hospitales, yo voy a un hospital y me atienden, y yo tengo una obra social, y dicen, no, ni me preguntan, me atienden. Y eso es en San Luis. Y ustedes están, en Merlo, acaba de comer, inauguran a una escuela generativa, en un barrio que hace poquito que se inauguró. Entonces yo digo, es que yo soy fanático de la finora y de Canal 13. Vamos, contador. Ustedes me hablan de Netflix, no sé qué es eso. Yo veo Canal 13. Entonces yo digo, vivo acá y veo mi realidad. Y yo pregunto, le pregunto a ustedes, ¿algo estamos fallando en lo que tenemos posibilidad de transmitir? Por eso yo digo, si en nuestra provincia se están inaugurando casas, acaba ahí una señorita a hablar en Merlo, que son únicas esas escuelas, las generativas, porque son exclusivas. Y yo pregunto, ¿estamos transmitiendo mal las cosas? ¿Cómo puede ser que acá cuestione? ¿Sí? No, no, pero yo pregunto, le pregunto. Yo pregunto a hablar de economía o a hablar de comunicación. Pregúntame. Magister en comunicación. Dígame, la gente le digo yo, yo estoy viendo mal. O sea, si yo voy a Concarambo, voy a Tiriza, voy a Santa Rosa del Conlaro, voy a Carpintería, y inauguran bicicendas, veredas nuevas, escuelas. Y digo yo, y después me dicen, entonces digo, ¿y voy a las elecciones? Che, ¿cómo le fue acá? No, ganó la oposición. Entonces, algo falla. Contador, déjame preguntar algo. Algo está mal. Escúcheme, no me dijo de cuánto va a ser la inflación. 5.4. Bueno, yo pensé que empezó a hablar otra cosa, porque digo, no hay argumento para defender el gobierno del país. ¿Le anticipo el de junio? ¿Cuánto? ¿Le anticipo? Va a estar alrededor 4.7, 4.8, hay una franja. Vamos a ver, ¿qué dice el dueño de la anónima? ¿Qué dice Arcor? Vamos a ver, ¿qué dice Arcor? ¿Qué dice Anónima? ¿Le Dema? Y dice, no, porque hoy quiero aumentar el 15% y le aumento el 15% de todos los productos. Entonces... ¿Eh? ¿Qué pasó? No, porque... Escucha, medio cubre de oro, 700 pesos. Puede opinar también. Escúcheme. Ahí llegó este... Bueno, ahí le voy a explicar, Agus, cómo podemos mejorar. ¿Me escucha? No escucha el contador. ¿Cómo le va? No, no. ¿Cómo le va? Esperen, 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 esperen que son varios. Esperen en torno. Todo el programa me ha dado órdenes, contador ahí. No, le pedí, por favor, para que la gente vea que en su casa con una notebook o una computadora puede verlo también. ¿Cómo puede valer medio kilo de hierba casi 700 pesos? Sí. No, no, sí, no. Le explico. Agus, para vos. Te explico. Busca aliados. 2015, la hierba, por ejemplo, la leche, 4,5, 4 pesos con 5. Una persona podía comer por semana con 10 pesos. Una familia de 4 personas, papá, mamá y 2 hijos, comía por mes con 400 pesos. ¿Cuándo? 2019, nos fuimos a 20 mil, 30 mil. La leche pasó a 80, 90 pesos. Pero si Agustina no va al supermercado. Agustina, vos, para hablar de economía, como me está preguntando Sergio, tenés que ver de dónde vienen estos movimientos. Entonces, si una persona no te hizo casa, no te hizo la redistribución, se fugaron 180 mil millones de dólares, fugaron, podés cambiar la palabra, podés poner otra palabra, la que vos quieras. Desapareció. Se fueron. Como dijo una vez uno, no están. Desaparecieron. Entonces, eso hace que nuestro país hoy tenga que revertir una situación ya que venía con un COVID, que no pudieron tener actividad normal. Recién a partir de septiembre pudimos salir, ir a los bares. Y llevamos 8 meses y va bajando la inflación. Y vos ves que Brasil, Uruguay, se les va subiendo. Está bien. No es la misma medida o la proporción. Entonces, conclusión. Vos ves para atrás cómo va a venir la situación. Y te puedo decir por qué la hierba hoy cuesta eso. Contador, escúchame. Y por qué la carne se fue a tanto. Pero si vos ves la evolución de los precios, no ha aumentado tanto en los últimos tiempos como fue con la época de Macri. En la época de Macri te aumentaban 3.000%. Todo culpa de Macri. Guzmán no puede tranquilizar los mercados. Es que a vos, Agustina, te dijo Macri, pobreza cero. Pobreza cero. Todo culpa de Macri. Todo culpa de Macri. Se cerraron 70.000 fábricas. No entiende nada. Agustín no entiende nada. Gastón es ese guión. Escúchame, Contador. Escúchame. Vamos acá al esperador. No, no quiere escuchar. Le tiene miedo mi pregunta, Contador. Me he dado cuenta. Ahora vamos. Escúchame. No, no. Me he dado cuenta de dos cosas. Primero, para ahora. Pero escúchame, Contador. Es que usted no acepta mi respuesta. Escúchame. Sí, Contador. Aníbal Fernández igual. Contador, escúchame. Me he dado cuenta de dos cosas de que llego. Primero, desvía las preguntas porque no tiene argumentos para defender la economía. Bueno, háganme la pregunta y se la hago exclusivo. No me deja preguntar. Segundo, nosotros le preguntamos y le contesta Agustina. ¿Sabe por qué? Porque no tiene argumentos para defender lo que le estamos preguntando a nosotros. Bueno, ¿qué me pregunté? Él dice. Vio que no sabe qué le preguntaba. Catorce barcos llegaron. Se están distribuyendo. Ya hoy vaya, pregunte a Rosario. Un barco para todo. Un barco, por favor, a San Luis. No sé cómo va a entrar, pero bueno. Escúchame. Por ahí viene por el río Conlá. No sé por dónde va a parar. Pero bueno, no sé. Pero no había. En serio. La estación de servicio de Juana Conlá y no tenía dice. No, no. Vamos ya. Ya me acabe la ronestra. Lo que pasa es que... Por favor, lo enfermó Togali. La beca. Escúchame. Bueno, vamos, vamos. Bueno, escúchame. ¿Qué va a pasar con las tarjetas de crédito? Porque, a ver, se conoció ahora lo de Wall Street. Se conoce que, bueno, que se han disparado. Se disparó el dólar. Que alguien dijo no va a subir el dólar. El dólar se disparó también. Y esto va a... En un país tan inestable como Argentina, esto repercute. Bueno, ¿qué va a pasar con las tarjetas de crédito? ¿Van a aumentar? Bien. Vamos a hacer de nuevo otra... No, se aumenta la tarjeta. San Luis... No, no, no. Escuche. San Luis vive, está adentro, está en el centro de la Argentina. Sí. Si pasa algo en Buenos Aires, pasa en todo el país, nos afecta. No, obviamente. ¿Está claro? Sí. En el mundo hoy están cayendo todas las bolsas. Sí. Por un problema de guerra, un problema de COVID, un problema que no puede... Estados Unidos no puede solucionar el tema de la inflación. Sí. Se les dispara, se les dispara, ya están en 11, 12. Único, ni siquiera en la Segunda Guerra Mundial tuvieron... Lo que tenemos nosotros cada dos meses. Ni siquiera en el 1929, sí, pero ellos tenían el 1%. Están 12 veces más. Sí. 12 veces más. Nosotros, comparado con los últimos años, hemos ido bajando. Estamos bien. Porque era el 65, fue el tope del año 2019, y hoy no lo superan todavía en el 65. Menos mal. Sin embargo, los que algunos consideran la Biblia, que es Clarín, dicen... No, porque Clarín dice que va a ser 70. No, no, no. No, no, no. Pero ahí te estoy diciendo, es que hay un problema global, hay un problema global. Todas las bolsas cayeron estos días, por eso nuestro riesgo país se fue. Las principales empresas, escuchen las principales empresas que cotizan en la bolsa de New York. Sí. Sergio ahí las va a buscar por internet. Sí. Central Puerto, Central Puerto, Central Puerto. La va a buscar Sergio. ¿Quién es el dueño? Caputo. Sí. ¿Sabe quién es Caputo? Socio íntimo amigo del expresidente. Sí. Transportadora de gas del norte. Está metida una ex empresa donde yo trabajé. Sí. Pechín. Pechín. Supervil. Es el que fue de Jarvis. Galicia. Son los bancos argentinos que te dicen allá. Pampa Energía. Ti, ti, ti. José Luis. Íntimo amigo del... ¿Eh? Todas esas empresas se les cayeron como es. Indirectamente nuestro riesgo país, como el JP Morgan, ve cómo cotizan nuestras empresas en New York. Entonces, el riesgo país inmediatamente. Uno dice que eso fue. Es un efecto temporario que va en un momento cuando se vuelvan a estabilizar esas acciones a nivel internacional, el riesgo país va a ir disminuyendo. No va a bajar a 1.500, pero va a ir bajando. Ese fue el efecto que comentó. ¿Qué pasa con el interés de las tarjetas? Bueno, vamos a otra cosa. En este momento están por subir las tasas en Estados Unidos porque al caer las bolsas tienen que, como hacen acá, para llamar al plazo fijo o ahorrar de alguna manera para reemplazar lo que van perdiendo las inversiones. Las inversiones van buscando siempre ganancias. Entonces, si la bolsa no le está dando ganancias, empiezan a buscar plazo fijo o otro tipo de inversiones mucho más seguros. Entonces, han dado la orden, la Reserva Federal le va a subir las tasas y todas las tasas internacionales empiezan a subir. La Argentina va a tener que hacer un retoque, a su vez más, y las tarjetas van a aumentar un chiquito. Esa es la realidad. No, 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 un chiquito. Hoy el costo financiero es del 51. Imagínense... 51. Va a llegar al 60. Va a llegar, dice usted, pero todavía no llegó. ¿Qué va a pasar? Va a haber una tendencia... Ah, claro, le van a aumentar el interés del plazo fijo. No, no, no. Las tarjetas, si volvemos para atrás, tuvieron un 100 en una época. Ah. 100. 2019 el 100, por eso nadie compraba con tarjetas. Con Macri. Todo culpa de Macri. Usted lo dijo. 2019 estaban al 100%. Usted iba a una casa... Los autos no podían pagar porque en el crédito UBA no podían pagarlo. Tenían que o venderlo o no podían pagar los créditos... Todavía no termina eso, ¿eh? Sigue eso. Sigue siendo un problema. Me está dando la razón, Sergio. Me está dando la razón. Claro, pero que Fernando... Y ese era el método que tenían antes. Y este no está indexado. Usted puede llegar hasta una cuota fija hoy. Por supuesto que se lo aplica en el interés de entrada. Pero después puede hacer una cuota fija. En cualquier agencia. Usted va a una agencia de autos y le están haciendo una cuota fija. Por supuesto que los intereses van de entrada. Pero ¿qué pasa? No hay stock para comprar auto. Entonces se vende mejor que en otro país. Otogali no puede cambiar el auto. Seguimos con los autogales. El riesgo país se disparó un poquito. Lo seguimos con autogales. Atento. Está en 2100. Me lo aclaró usted que ya lo había buscado. Y eso hizo que obviamente en nuestro país se disparó el dólar blue. ¿Por qué? Porque si las acciones no están dando un resultado, los bonos... ¿Y qué pasa? Guzmán en los últimos meses había cambiado. Todos los que eran bonos en dólares los pasaba a peso. Y le aplicaba un CER que tenía en cuenta una parte de la inflación. ¿Qué pasó? Esos bonos caen porque la inflación está cayendo. Aunque no lo crea, está cayendo la inflación en la Argentina. Fue de 6, bajó a 5.4. El mes que viene ya lo estamos a primicia acá en la Finón. 4.7, 4.6. Entonces estamos en esos márgenes. Mientras Estados Unidos, todos los meses un puntito más. Mientras en Alemania, un puntito más. Mientras en España... Pero a Doña Marta, que va todos los días al supermercado, no le importa lo que pasa en Alemania. A Marta dice, tengo que mandar a los chicos a la escuela. Tengo que comprar guardapolvo. Tengo que comprar yerba que sale 800 pesos. Tengo que comprar un kilo azul que sale 200 pesos. Tengo que comprar un paquete de fideos que sale 500 pesos. Y así. A Doña Marta no le alcanza el sueldo. No veo gente preocupada por el sueldo. No, hay mucha gente que sí. Hay un sector que no la está pasando bien. Me duele muchísimo. No es grande, más del 50% del país es pobre. No, no, no. ¿Cómo que no? Busque ahí, por favor, teclee cuántos son los... No. Casi la mitad de los niños de Argentina son pobres. Bueno, si usted lee la que usted denomina Biblia, Clarín. No, no, pero yo estoy hablando de Clarín. Es que esos son datos erróneos. Yo soy fanático de Página 12. Busque ahí en el INDE cuando son el porcentaje de pobres de la Argentina. Pero, escúcheme. Está cayendo. Escúcheme. Ha caído el desempleo. Ha caído el INDE. Cuando se fue su amigo... No, no escucha. No, es que le estoy respondiendo, es que no me deja terminar la respuesta. Si yo le estoy diciendo que el índice de pobreza estaba en 45 en la época del amigo de Sergio y hoy está en 37 y hay unos cuantos que empezaron a tener trabajo, un millón y medio de puestos de trabajo en menos de 7 meses, quiere decir que está mejorando la cosa. Y si usted insiste, no, pero en la mitad, no. Pero no culpabilidad. Esos datos los saca Clarín, porque si yo le estoy diciendo que bajó en el índice y en muchos otros datos del Fondo Monetario, ya llevamos dos controles del Fondo Monetario y no surgió ningún problema. Cuando estábamos, ya apenas empezó en la época del amigo de Sergio, tuvimos apenas el primer control del problema. No, no, le quiero decir que no es amigo mío porque a mí, yo desde que Macri estaba, no fui más de la nación. Y yo, por ejemplo, a mis amigos siempre los defiendo. Por más que hayan cometido errores, yo los defiendo. Ahora, si no es amigo mío, yo lo digo, mirá. Contador, escúcheme. Uno, mire, yo soy peronista. No soy ni kirchnerista ni macrista. Soy peronista, ante todo. Segundo. Y Mercedino. No, no, Daractense. Escúcheme. Pero uno tampoco puede convertirse en un aplaudidor serial. No, no, no. Bueno, pero déjeme terminar la conclusión. ¿Usted lo escuchó a nuestro presidente en la Comunidad de las Américas? Sí. Reclamó primero que tuvimos un problema con la aladura del peronismo, que no aceptaba que en el acuerdo, en la letra chica, no hubiera habido un ítem que dijera que se iba a investigar. Al amigo de Sergio, el expresidente. Eh, amigo suyo, tío. Y 45 mil, le hago la seña, 45 mil que desaparecieron, que están en los palacios fiscales. Y hay gran parte en la Reserva Federal de Estados Unidos. ¿Y por qué había algunos por ahí? En la Reserva de Estados Unidos. Uno de los principales palacios del mundo, la Reserva Federal de Estados Unidos. Sí. Eso no lo va a escuchar en Clarín o en otros lados. Acá sí, ¿por qué? Porque tenemos la libertad de poder expresar lo que pasa, una realidad. El principal paraíso mundial es la Reserva de Estados Unidos. ¿Sabe dónde quedó la plata de los principales narcos, que hoy uno está preso, y Pablo Escobarfa, está en las Reservas de Estados Unidos? Obviamente. La captaron y se la llevaron allá. Pero el 10 mil. Entonces, ¿dónde están los 45 mil millones de dólares? En Estados Unidos. Muy bien. ¿Qué le dijo el presidente en las reuniones de América, siendo anfitrión, a Biden? Nos tenemos que ir, eh. Le dijo, le dijo eso. ¿Por qué no se ve a investigar que le dieron? Y ahora Bolsonaro va a recibir también, muy parecido al amigo de Sergio, un 45 mil o más, directo para ver si ganan las elecciones. Pero ya lo anticipamos y lo volvemos a anticipar. Lula gana en octubre. ¿Su amigo Lula? No, amigo, pero veo que si un mozo, un chofer de colectivo me dice, cuando estaba Lula, se hacía una redistribución de ingresos, pero hoy, y aclaro, hoy un mínimo vital móvil, el salario mínimo vital móvil en Brasil es 1.300 reales, transformándolo acá, no llega a 30 mil, y nosotros estamos casi en 50 mil. Entonces, ahí nos damos cuenta cómo se hace la redistribución. ¿Cuánto hay que ganar para no ser pobre acá? Casi 90 mil. Pero la proporción es la misma, la proporción es la misma. Te estoy diciendo que si un país, no se habla de los jubilados, y hoy van a, estos días reciben el SAC, los jubilados, en proporción están cobrando mucho más, porque se les ha aplicado un índice que tiene en cuenta la inflación, que el amigo de Macri, el amigo de Sergio, no lo tenía, Macri, no lo ponía. No, soy de centro izquierda, no sé qué iba que conmigo. Ah, estaba confundido, entonces. Entonces, sigamos. No, por las preguntas que me hacen, no son muy suras que digan. Bueno, pero escúcheme, contador, hagamos una cosa. No soy muy sura. Contador, escúcheme, si no hacemos una cosa, ¿usted no dice que quiere que le preguntemos? No, no, no. Pero si yo le estoy respondiendo, lo que pasa es que usted quiere que le responda en dos palabras. Yo no soy ni afiliado a ningún partido. No, no, pero usted con qué simpatiza. ¿Con qué simpatiza? Yo simpatizo con aquellos que hacen una redistribución de dinero. Bueno, sea que con Polli, usted no simpatiza, por ejemplo. ¿Quién? No, no lo ubico. No escucha. ¿Usted no la lleva a Córdoba? No estoy escuchando. ¿Con problema sonido? Bueno. ¿Usted con qué simpatiza? Yo le vuelvo a decir, el expresidente no hizo una casa. Lo acaba de buscar ahí Sergio, gracias. 40.000 casas hechas en 8 meses de COVID. ¿8 meses? Iba 4 años. No, no, no. El COVID, el 2020 tuvo para... Bueno, pero gobernó también ahí. Usted dijo, acá se hicieron casas. ¿Sabe lo que hicieron en el 2020? ¿Sabe lo que hicieron? Démonos un minutito. ¿Sabe qué se hizo en el 2020? Salió hace poco un Dujovne. Un Dujovne. ¿Lo ubica Dujovne? Sí, lo tengo. ¿Sabe dónde vive Dujovne? En Estados Unidos. ¿Sabe dónde vive Cavallo? En Estados Unidos. ¿Sabe dónde vive Sturzenegger? En Estados Unidos. ¿O qué casualidad? Son todos los que firmaron para que nos endeudaran con el Fondo Monetario. Y sin embargo, los hijos de él no son como sus hijos. Ellos estudian en Harvard, en Estados Unidos. Gracias a nuestra plata. Y hay otros que la sacan de la provincia y la llevan a otras provincias. Entonces yo pregunto. Yo defiendo a aquellos gobiernos que hacen una redistribución, que cada tanto te hacen casa, que cada tanto te hacen hospitales de alta complejidad y cada tanto te hacen una redistribución del ingreso. Este gobierno ha demostrado que está haciendo una redistribución del ingreso y ha demostrado también que muchos grandes empresarios que están en la alimentación remarcan sin tener en cuenta si tienen más costo o no. Ellos quieren ganar más. Sabe que la situación está difícil. Sabe que el Financial Time y muchos diarios internacionales dicen que va a haber problemas con los alimentos en el mundo y ellos saben que van a vender al mundo. Mientras nosotros acá estamos contando moneda, Arcor inauguró una nueva fábrica en Angola. Pero si la moneda no circula. ¿Contamos algunos billetitos? No hay más, de 5 pesos ya fue. No hay más billetes para contar. Entonces uno ve la gran diferencia. Y la Biblia, que leen algunos, que no es la Biblia, ha ganado 100.000 millones de dólares en los últimos meses, en el último año. Clarín. Entonces uno dice, ¿cómo? Clarín habla mal y le está yendo muy bien. ¿Sabe qué Biblia leo yo? Sí. El Diario de la República. Perfecto. Yo también leo el Diario de la República, el Diario de la Opinión. Contador, ¿dónde está usted? Porque me están preguntando. Palucho 621, antes llegaba el grano mano derecha. Muy bien. Ahí tenemos el estudio. Ahí va muy bien. Palucho 621. Gracias. Sí, porque mucha gente cree en una realidad, cree que uno dice la verdad. Y lo escuchan acá también. Por supuesto. Gracias La Finor, gracias Diario de la Opinión, gracias Canal 13. La Opinión también le mató ahora. Muy bien. Sí, se le ha dicho una... Lo hicieron una... Sí, muchas gracias. Terminan de leer Claudín y la Opinión también. Muy amable porque me dieron la posibilidad de explicar lo que estamos haciendo. Y ven ahí que yo estoy en la parte privada. No, la política no, no... Yo digo, no nací para la política. No estoy en la política. ¿Va a ser concejales, Contador? No va a ser cosa que salga como lo de casero con los periodistas. ¿Contador va a ser concejales usted? No, no, yo ahora falucho... Dice que no, no dijo que no. Profesional. Dos cosas. Me gusta más esto, me gusta más. Mire esto, yo vivo un gran momento acá y para cerrar, para cerrar, hay que tener un poquito de paciencia, el dólar blue, el riesgo país, acá como me marca Darío, va a ir bajando, va a ir bajando un poco. Estamos en una situación internacional, así como decimos San Luis, nos afecta lo que pasa en Buenos Aires, en el país. Bueno, internacionalmente las bolsas han explotado, las criptomonedas cayeron todas, realmente hay un crack, por eso las reservas federales y todos los bancos centrales del mundo van a levantar las tasas, eso que ocasiona el problema de las tarjetas de crédito, el problema del riesgo país. Por eso digo, está todo encadenado, no es que uno dice, bueno, salimos o van y clasuran en un supermercado porque no venden barato, no, no es tan fácil. Entonces, estamos viviendo situaciones internacionales muy graves, lo estamos viendo, que todos los países tienen problemas de violación, cuando en el 2019 no era así antes del COVID, entonces eso nos afecta. ¿Cómo está Guzmán? Nos afecta muy bien. Hoy creo que es uno de los ministros más fuertes que tiene, está trabajando muy bien con Alberto Fernández, Alberto Fernández brillante en la reunión de las Américas, porque reclamó nuestra situación ante el Fondo Monetario, que nos saca, y aparte tuvo que decir después Biden por qué no había invitado a Nicaragua, son países, yo no sé cuál es la situación política que hay, pero hay gente dentro de esos países, no los pueden discriminar. Contador, gracias. Bueno, eso es importante, porque yo escuché por ahí decir que Alberto Fernández era un títere de Cristina, no es así. ¿No? Yo no me meto tanto en la política, pero no es así. ¿Le gusta o no le gusta la política? No, no, lo veo, nos afecta económicamente. Hoy en la Argentina es más importante la política que la economía, porque hoy estaba la oposición preocupada por un avión que había bajado con un iraní que parece ser que tenía un contacto. Ya habló Rossi, dice que el piloto no te dijo que estaba bien. Ayer estaban re preocupados, han entrado tres proyectos. Contador, nos tenemos que ir, nos tenemos que ir, 10 y cuarto. Tres proyectos, tres proyectos habían entrado para mejorar la economía del país, para mejorar el país. Y luego, contador, nos vemos, estaba poco. No vemos, no va Mercedes. Chau, chau, chau. Si me sigue. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, corazón, muy amable. Se fue a Togari, se fue. Se asustó, se asustó. Cantador. Lo quise enfrentar y disparó. Gracias, contador. Claudio Zavala, nuestro analista en Economía en la mañana de Radio La Finur. Dale, que nos queda Villa Mercedes. Gracias.